Un saludo comunidad estudiantil. Este video es con la finalidad de dar aviso de que este 2 de mayo dará inicio las clases o se continuarán las clases para las carreras de Derecho y Contaduría y Finanzas Públicas específicamente para los módulos 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Es decir, podrán continuar con sus estudios de acuerdo al calendario académico cursando el módulo que se reinscribió en el mes de enero, en fecha en que se llevó a cabo las reinscripciones. Como habíamos comentado, la carrera de Derecho y Contaduría se rigen bajo un calendario muy específico y solamente atañe para estas dos carreras. Recordemos que el semestre 2023-1 se cursa de enero a junio, como ya habíamos dicho. De enero a febrero, pues se cursaron estos módulos. Este periodo, por así decirlo, bimestral, de enero a febrero, pues ya terminó. Si las personas no reprobaron el módulo en el cual estaban inscritos, por ejemplo, una persona que llevaba o que registró el módulo 10 y lo aprobó, pues va a poder, pudo haber continuado en el módulo 11, ¿sí? Que pues se cursan más o menos en dos semestres de marzo a abril. Y si esta persona aprobó el módulo 11, pues ahora va a tener la oportunidad de continuar con el módulo 12. Vuelvo a repetir, siempre y cuando esos tres módulos o los módulos se hayan reinscrito en el mes de enero, en el periodo de reinscripción, ¿sí? Independientemente de ello, ya sea que te encuentres en cualquiera de esas dos carreras, de Derecho y Contagoría, de Derecho o Contagoría y Finanzas Públicas, pues vas a poder continuar con el módulo que sigue. Esta información considero que es de vital importancia para los estudiantes de nuevo ingreso. Si bien es cierto que en el 2023 no hubo oferta educativa para la carrera de Derecho, porque este programa educativo pues está en actualización. Independientemente de ello, pues hay estudiantes de semestres iniciales que todavía les cuesta un poco de trabajo llevar al ritmo en cuanto a las fechas que se cursan. Máxime si en un periodo escolar se reprobó algún módulo, ¿sí? Si ustedes intentan ingresar o intentaban ingresar en días pasados a la UNADEM, al aula virtual, pues no iban a ver ningún módulo, ni siquiera el anterior, puesto que está programado para que se comience en el mes de mayo, específicamente el día 2, ¿sí? Es decir, el inicio de clases para las carreras de Derecho y Contagoría y Finanzas Públicas, pues se va a llevar a cabo a partir del día 2, ya pueden ingresar a la plataforma, al aula virtual con la contraseña y van a poder cursar uno de estos módulos que ya se mencionaron, ya va a depender de la carga académica que hayan registrado. Y pues bien, ya lo sabes, el día 2 de mayo continúan las clases para las carreras de Derecho y Contagoría y Finanzas Públicas, específicamente para los módulos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Con esto hemos llegado al final de este video, te invito a que te suscribas a este canal y a que actives las notificaciones y si tienes alguna duda o comentario al respecto, te invito a que la dejes en la sección correspondiente. Nos vemos en el próximo videotutorial. Gracias. Gracias. Gracias.